La primera te agarra 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 La segunda te agarra La primera tu geas La primera te agarra Alguna te agarra Con ese acabo de estirar con ese me la iba a poner toda la noche para aguantar por mañana Pensé Lo bueno que íbamos, estamos de manera de salir a la presa de la noche Porque esa ya no iba a aguantar, jefe, por el sol Ya no aguantaba más, ya mi corazón ya... Ya comenzaba a... Sí, mira Bueno, hambre creo que tienes, ¿no? Porque ahí hay jamón ¿Quieres hambre? Otro poquito ya, güey Vamos en el arcón ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estamos... Estamos... Estamos a tres millas, tres millas Frente a la isla de la Roqueta, compadre Sí, ya estamos entrando, ya estamos entrando Frente a la isla de la Roqueta Mira, saliendo por el faro, diles que si van a salir, que salgan por el faro Que salgan por el faro, directo por el faro Y aquí estamos nosotros, vamos en la orilla de la isla de la Roqueta Sale También de todos, vamos en la orilla de la Paragueta Y aquí estamos en la orilla de la Roqueta Gracias.